¿Qué pasó, Pochugar? ¡Déle, papi! ¡Qué bien chido, sube esta moto! ¡Ay, Dios! ¡Papi, otra vez! ¡Déle, papi! ¡Déle, papi! ¡Déle, papi! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no! ¡Ya está escarbando! ¡Está escarbando! ¡Se metió en el oro de la piedra! ¡Ajá, ahí se metió! ¡Uy, uy, uy! ¡Espújalo de atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siguiente, Nano! ¡Vamos, Nani! ¡Sáquale los peditos! ¡Eso! ¡Venga, todas las veces que pasé me golpeé! ¡Ahí va el sapo y el sapo! ¡Ahí va el sapo y el sapo! ¡Esta caída es segura! ¡Esta caída es segura! ¡Ah, no, no, no! ¡Huela! ¡No, no, no! ¡El carrito! ¡Ahí más falta! ¡Ah, el carrito, ahí viene el carrito! ¡Ahí viene el carrito, ahí viene el carrito! ¡El Julio lo trae! abierta en medio de la acecha abierta 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 si anda mania de moto abierta 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 como si nada hay vio el tío berri ven ven ¡Ey! ¡Sí logró pasar! Es cierto ¡Nueva calle! ¡Nueva calle! ¡Ya nueva calle! ¡Casi la vuelta! ¡Casi la vuelta! ¡Sí! De este lado de este bordo se levantó ¡Ajá! ¡Y a mí se levantó de ese lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Normita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y Dios te bendiga! ¡Huela! ¡Ay, Norma! ¡Ay, Norma! ¡Ojalá que sea para contarlo! ¡Dale, dale! ¡Ay, qué caliente está! ¡Ay, qué caliente está! ¡Ay, qué caliente! ¡Vámosle! ¡Ay, ay! ¡Huela! ¡Como la Norma casi no pesa! ¡Lo agarra como que sin nada! ¡Como que es pluma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No nos saquen los pedos de esa moto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está chido! ¡Mariqueta! ¡Eso, caracito! aquí hay otra calle va, aquí se puede ir uno recto y no se donde tiene que salir va aquí sería la calle va, por aquí va a la norma quiero ver yo dale vuela aquí era la calle aquí era la calle aquí era la calle aquí era la calle aquí fue la calle antes aquí 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 en la nada después de venir a la puerta a donde allá en el paso y por qué no lo avisaste nos hubieras avisado dale el caballito se puede ay dios y la norma hasta allá atrás viene vim 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 yo creo que hoy se le arruina la moto al diablo ay... ah ya viene yo creo que el diablo te tentó yo creo que si porque escuché dos veces que explotó si? por el curador no creo que se le quedó al diablo si porque explotó como dos veces ahí se le quedó la moto ahí viene la llave pero se le había apagado la moto allá al diablo la anda probando ahí se le quedó otra vez es que se le anda apagando para no pasar aquí así ya no agarramos ni una quebrada aquí donde estamos ahorita solo agarramos la quebrada madre que está allá y esa y tal vez la otra más chiquita más adelante por aquí recto vamos hacia ahí agarramos esta quebrada cama pero si algún carro tendría que pasar así como entre medio de una secla y haría una rampa a ver pues hay que echar material y arreglar ah un tractor un tractor porque va desarrollando todo va a dejar durito el trabajo es peña ah ese si es cierto que chido que chido se ve la taravana del carrito moto que pasa diablo que chido cuesta buena chica ah si pero son regadíos tomas que ellos son los de riego ah ay 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 cuela aquí si hay espina vamos chicas vamos 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 ay 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 La línea recta tiene que ser Así lo va viejo Así no hay mucha fuerza Vuela, como se miran esas motos Todas charqueadas Vamos chicos Vamos, vamos ¿Qué pasó, diablo? ¿Qué pasó, diablo? Ay, 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 ay Vuela Vamos, vamos No hombre, acaba una calle aquí Sí, sí, queda la chiva Imagínense que hasta tuviéramos nuestra propia calle No se cerraría nuestra calle, ve Vuela, como está de onda La regó Vuela, les tocó bajar Es que, ¿dónde es esta? Y la calle de la Nayeli pasa como si nada No, pero no traía la doble Ajá ¿La doble? ¿Como no la te gustó? Sí, no, pero es que estas todas pasan como si nada Pero ya no aguanto Es que está caliente Es que está bien caliente Ya se calentaron Vémosle Vémosle Vuela, Johnny, une punto ya Vamos a tiempo Sí, 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 lo vamos a tiempo, vamos a tiempo Vuelve Vuelve, vuela Vuelve 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 ¿Por qué hay tanta agua aquí, don Johnny? Vuelve 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 ¿Y qué significa eso cuando dicen vuelve? ¿Qué pasa la sequía? Ajá, pasa la sequía y el sistema de negocio. pero en realidad huela, tocó en unos cientos vamos 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 si vamos que llego yo la delicia vamos 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 eso chido eso chido vuela vuela aquí para el invierno así es puesto chivo para el invierno aquí casi no veníamos sentía que no iba a seguir vele vele chuga ese este a ese vuela que grande vuela yo creo que vamos a hacer trato por esta mire que yo la lleve allá el naranjo y la traje aquí vuela donde pasamos ahorita pero ahorita estoy viendo que es por aquí arriba porque está muy húmedo aquí por la orilla a este lado vuela vuela con unos 10 pagos vuela lástima que han tirado material ahí hay una forma que lo podemos tirar a la orilla pero con la orilla de la calle ajá allá por donde cruzamos yo tenía el que lo agarramos recto vaya a cruzar a la otra esencia mamá ¿sabes por qué me gusta esta a mí? porque esta tira como más planta de poderosa así todoterreno y esta más como lujosita como para si no todo esto no me gusta y aquí la andamos maltratando ajá si porque esta como más que todo como para carretera ajá y como para arena o cosas desiertas o algo así va y camas pasemos por aquí para que nos vean todos los del fobiaca que andamos interrogando vamos bien mas que nosotros ahorita andamos tirando planta ay 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 eso está hay nada y hemos llegado que uy 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 yo no le agarra este frenito a la madre por que? dale dale que 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 que? cama que? o yo le digo cama 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 come me despues no lo agarra este frenito? por que no? si pues si aqui cuela